Especial, un lugar, tu amor y gira Descubra más Mucha energía Y hace a mí, dame a mí Y aquí, todo es ritmo Llega el ritmo y muévete Corriendo como un tren Te puedes detener Y su temel de ti Descúbrete a ti Y descúbreme a mí Aquí, el hija de aquí Y descúbreme a mí